HUEVOS FRITOS Estamos complicados con los horarios Ahora que ya cada uno comenzó a realizar otro tipo de actividades Es el semáforo Estamos un poco complicados Pero hasta eso ya vamos a organizar lo mejor Para poderles brindar un programa diario Juan Carlos está a full Señor, sí señor Bueno, no a full Pero ya estoy retomando Bueno, ya retomé actividades desde el día lunes Y realmente eso me acorta todo el día Porque las actividades o lo que estaba acostumbrado a hacer Para la casa O alguna otra actividad Extracurricular La tengo que hacer ya después del canal Claro, o sea Sales del trabajo, de trabajar O sea, valga la redundancia Y llegas a la casa a seguir trabajando ¿Qué pasó? Claro, o sea, son cosas que Igual no puedes dejar de hacer Acuérdate que Acuérdate que Acuérdate que por más De que se estén tomando Las medidas y las acciones Respectivas Para poder volver a la Nueva normalidad No digamos que la normalidad ¿Cómo? Que estábamos acostumbrados A la nueva normalidad Igual Puta Hermano Hay que lavar ropa Hay que Hay que Hay que limpiar la casa Hay que barrer Hay que rastrear Ya no es tan fácil que nadie te lo pueda venir a hacer Así que hay que hacerlo cada quien Así como cuando vives en Estados Unidos Y no tienes quien te limpia la casa Así que así estamos Correcto Así estamos Y yo creo que igual es una Igual yo creo que es Es algo positivo ¿No? Porque nos implica un poquito más Al momento de querer Dejar las cosas como realmente nosotros queremos Así que igual nos aplica Claro, nos exige No, nos exige Exacto Nos exige Así que Más organizado Está bien En todo caso En todo caso ya Se ha visto mucho más actividad Los centros comerciales han abierto también Así es Tuve la oportunidad de ir a ver unos Unos Audífonos que estaban justamente en una tienda En el Molde del Sol Y yo no quería O sea Obviamente no podía ir Porque estaba cerrada Llamaban No me atendían Así que fui El día que dijeron que ya estábamos en semáforo amarillo El día miércoles Solo para decir que tienes los audífonos que he puesto ahora nuevo No, si no hubiera dicho la marca No me interesa decir No me interesa decir Increíble Y voy Y obviamente Pues decía Ahí la capacidad de personas que podían ingresar La cantidad de clientes que tenían que estar dentro Me hicieron esperar un ratito Y luego me lo dieron Pero ya hay actividad Es decir Ya están abiertos Simplemente con capacidad Bueno El día de ayer El día de ayer retomamos Bueno Pasamos de semáforo rojo A semáforo amarillo Yo no salí el día de ayer Por ahí me cuentan Que Guayaquil era como si hubiera sido semáforo verde Que estaba todo el tránsito normal La gente Bueno Comenzó sus actividades laborales Y parece que todo está normal Por ahí vi algunos videos De gente en la bahía De gente en algunos centros Pero mira Mira que curioso Para incentivar Y apoyar Al comercio La alcaldía Levantó la clausura De mil locales Imagínate Danilo y Juan Carlos Se habían clausurado Mil locales Porque ellos abrieron Durante la emergencia Durante el estado de emergencia Si ellos abrieron No En el estado de emergencia Que era una situación más heavy Ellos intentaron trabajar Funcionar Los clausuraron Ayer O perdón Sí Ayer Debido a las aglomeraciones En la bahía Han vuelto a clausurar Locales Y tiene razón Danilo En los semáforos Empendedores ambulantes Ganándose la vida El tráfico En muchas avenidas Bastante congestionado Como que no había pasado nada El transporte público Estuvo abarrotado No tanto los buses Sino Los puntos Los paraderos Los puntos Las estaciones Los puntos De espera Por las distancias Que tenían Que debemos Respetar Y además Recordando que los buses Están operando Solamente con el 50% No pueden subir Así como Estamos acostumbrados Claro Oye Por primera vez Yo creo que no nos estamos Ni subiendo Ni bajando al vuelo Pero bueno Yo no sé Qué tan Yo no sé Qué tan Ventajoso O real Sea para una persona Que va a vender En la calle Algún producto O te va a limpiar O te está pidiendo Dinero O algo Porque hasta Mira Yo estoy pasando Yo estoy pasando Por un Peaje Que te hacen Para saber La placa Que puede circular O no O si tiene Salvoconducto O lo que sea Y yo no bajo el vidrio Yo pongo el papel Salvoconducto Que tengo O la credencial Del canal Y mi licencia Y ellos no me tienen Que decir Para bajar La mayoría De la gente Que está Funcionando En orden Y respetando Las normas Ponen El papel En el vidrio Lo pegan En el vidrio Los que Empiezan Los que se ponen A un ladito Y que bajan El vidrio Y empiezan Que tome Que dale Que sí Que no sea malito Esos son los que Ya Ese es el problema Porque ya Uno sabe Y uno está consciente De que no tiene Que bajar el vidrio Ni como para Comprar ninguna fruta Ni como para Comprar un caramelo O ni para darle Plata Al que te limpió Lamentablemente Es así Porque Ese es El contagio Entonces Bueno No pueden Pretender ellos Que todo el mundo Les compre Entonces van a estar Ahí exponiéndose O van a estar ahí Siempre expuestos A poder contagiarse ellos Y poder contagiar a sus familias Y eso que conlleve A otras Juancar Tal vez mortales Y ese es el problema Es el riesgo Es el riesgo Que está corriendo La sociedad Aquí Como lo hemos hablado La situación es muy compleja Hay problemas De fondo Muy muy fuertes Hay Y está ese terrible cuestionamiento O nos quedamos sin hacer nada O a pesar de la adversidad Intentamos salir adelante La sociedad Yo me fui a Yo llegué Con mi mascarilla Y le pregunto a una persona Disculpe ¿Esto es para entrar al centro comercial? ¿O es una fila para otra cosa? No Estas son las filas para el banco En el centro comercial Ingresas normalmente Igual con el protocolo Claro Que te lavan Ponen la mano Me hicieron También la fiebre Exactamente Te manguerearon Te manguerearon Te manguerearon Habían dos personas Habían dos personas Adelante mío Me pusieron el alcohol Me pusieron la temperatura Obviamente pasé por Ese paso de alcohol No sé qué hay en el piso Que es para limpiar los zapatos Claro Una alfombra con líquido Una alfombra con líquido No es alcohol Amoniaco creo que es Creo que sí Si no me equivoco Bueno Y pasé Y O sea El mall tranquilo Me fui el día de hoy A comprar unas Unas mancuernas Porque dije Como Creo yo Que no va a haber gimnasio Por algún tiempo Dije voy a aprovechar Que había una Me llegó Una promoción de mancuernas De un local Para hacer algo De ejercicio acá en la casa Por lo menos ¿Qué más? ¿Qué manera de perder plata? No botarla No, no, no En verdad En verdad creo que es una buena inversión Y me compré algunas cosas No me las dieron en el momento Me las vienen a dejar a la casa El día de mañana Ok Así que Qué bueno Esperar eso ahí Pero Les estaba contando Como que Todo lo que tuve que hacer El día de hoy Y Cómo fue el protocolo Para ingresar Yo no había ido A un centro comercial En toda la cuarentena Sí, bueno Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Entonces Sí me Sí me impresionó Un poco Cómo se está manejando Y saber que esto Puede ser nuestra nueva realidad Es algo Por lo menos Durante un buen tiempo Hecho cante Hecho cante Yo recién la viví El día de hoy Pero Sí, sí Pero yo creo que O sea No está mal Pero no está bien Porque Muchas personas Lo toman Como si fuera Como si fuera ya Una licencia completa Y De hecho Si tú tienes un número Yo ya O sea Yo salí por mi número de placa Mi número de placa Hoy día podría salir Por eso te digo Si ya tienes tu número de placa Y ese número de placa Lo tiene Uno de una familia Pasa viendo a todos Se van a recorrer los lugares Pasan No, eso ya se acabó Juan Carlos Eso es lo que me chocó O sea Acuérdate que Muchas personas Utilizaban los centros comerciales Como lugar de recreación Claro No necesariamente Para ir a comprar algo Sino para Ir con la familia Pura familia Miranda Y Bellavista Era Claro Era La parte de comida Correcto A la parte de comida Comer algo en familia Y ya Irse Irse a su casa Ahora eso se acabó Ya Eso es De una sola persona Y está bien Pero te digo Me chocó Eso De los bancos vacíos Muy pocas personas Por ejemplo Al local donde yo iba a ingresar Solo permitían máximo 10 personas Y había una Que era yo Nadie más Bueno Está bien Es que la gente todavía tiene miedo De salir Y todo A ver Hoy mi hija No Ayer mi hija me decía Papi ¿Podemos ir a visitar a una amiga? Y yo ¿Qué? Claro Es que ya estamos en amarillo Y así Con esa inocencia De mi hija Hay muchos adultos Que porque Las autoridades Ya te bajaron El color Ya Entonces ya Esto ya Ya Una reñoncita Una reñoncita Con prueba Antes de entrar Y después te botan No Eso no Eso no No Eso no Dios quiera Bueno Papá Ya Les doy las últimas cifras Bueno Algunos datos adicionales Sobre esta nueva normalidad El 9 de junio Barracarían Los entrenamientos Del campeonato nacional 9 de junio 9 de junio Vuelven a entrenar Los equipos La federación Les va a hacer pruebas A todos Los jugadores Imagínate Eso es un billetote Y el 19 de julio Tentativamente Empezaría El campeonato nacional Lo que se está discutiendo Todavía Pay per view El formato Sí Sí Sin público El formato Porque El formato De campeonato Como estaba concebido Ya no se aplica Por una cuestión De tiempo Entonces Están buscando La manera De simplificar El torneo Para que termine Cuando tiene que terminar Y no descuadre La participación De la selección Los campeonatos La Copa América Todas las eliminatorias Que todo eso Básicamente Se 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 tuvo que cambiar Claro Pero para empezar Tienes que ver Qué es lo que se va A retomar Sí Bueno Eso por el fútbol Recuerdan Que la alcaldesa Planteó la posibilidad De reabrir Los aeropuertos A partir de junio Sí Bueno Uno de los requisitos Era que Tenían que hacerse La prueba De COVID-19 Cada persona Que ingrese Pero la Asociación Internacional De transporte aéreo Le pide al Ecuador Quitar ese requisito Que es así Poco viable Que es improbable Que se pueda realizar Ese tipo de pruebas Imagínate A cada pasajero Que llegue Las congestiones Que harían Que generaría Eso Y los atrasos Que generaría En los itinerarios De los aviones Bueno Se va Tame Se va la empresa De ferrocarriles Algunas empresas públicas Se cierran Y la última cifra Con esto termino El tema Javier Una cosa Antes de que sigas Entonces Pero se va a mantener El primero de junio Igual los vuelos Internacionales Ahorita están En el tira y jale Porque recuerda Que se Se reiniciaban Se abrían Los aeropuertos Pero Con ciertas condiciones Claro Las condiciones Que se habían planteado Al COE Era realizar las pruebas A todos los pasajeros Que entren al país Claro Es una cuestión Muy muy difícil Muy difícil Y costosa Además ¿Quién asume Esos valores? ¿De dónde sale Esa plata? Si tenemos claro Que no hay billete En el país Que lo que está llegando Es para tapar huecos Y el Estado Le debe A Dos meses De asignaciones Presupuestarias Casi dos meses De asignaciones Presupuestarias A todos los gobiernos Centralizados Entonces Es un tema Muy complicado Veamos Que resuelven Los encargados De hacerlo La cantidad De casos De COVID-19 Reportados Hasta el día de hoy 21 de mayo 35.306 Personas Contagiadas Y 2.939 Fallecidos Ojo Pero debemos Tener claro Que en los últimos Tres meses El registro civil Inscribió 10.000 Actas De defunción Por encima Del promedio Regular En el mismo Periodo De tiempo Del año Anterior Hay que sincerar Todavía Esta cuestión Hay muchos fallecidos En el pico De esta De esta vaina Que no se registraron Como casos COVID Sino Ataque cardíaco Falla respiratoria Neumonía Etcétera Vamos a ver Que Que Sucede Bueno Esa fue la actualización Sobre el COVID Que es el tema Principal A nivel mundial Todavía China está Apretando Medidas De Restricción Para algunas ciudades En Italia Las autoridades Están Haciendo Cerrar Nuevamente A bares Y restaurantes Por un Incremento En la cantidad De contagios Nosotros Seamos positivos Y si esperemos Yo lo veo Lo veo ¿Qué le pasó a Danilo? Que se va Ahí estoy Ahí estoy Se va cada rato Andas moneando Y te vas Yo digo esto Y lo veo a Juan Carlos Así Sonreír un poquito Como que nos puede pasar Seamos positivos Seamos positivos Como 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 son positivos Las personas Que se casan Diga ahí Juan Carlos Claro Pero las que se divorcian También son altas Y en esta época Peor Claro Dicen las malas lenguas Y cuenta la leyenda Que muchos divorcios Están sucediendo En este momento A causa de la cuarentena Y obviamente El COVID ha venido Para 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 eliminar Muchas cosas Y una Una de esas Es Los matrimonios Disolverlos Porque cuando se han quedado Encerrados en la cuarentena O mucho tiempo Ya se han dado cuenta Que realmente No se aguantan Por lo menos La excusa De ir a comprar El pancito A la esquina Yo creo que era Quienes Bueno Aerearse Pero ya no Quienes no son Muy positivos Son los invitados Que van al matrimonio Oye Pero sabes que Yo creo Yo creo que Muchas veces Los invitados Tienen la razón O sea Tú te das Es que sabes que Muchas veces Las personas Que se casan No se dan cuenta De lo que reflejan Exteriormente Y uno se puede dar cuenta Si esa relación O esa pareja Funciona o no funciona Claro que Obviamente Ninguna pareja Se conoce mejor Que ellos mismos Pero tú te das cuenta Yo creo que Muchas veces Los invitados Son escépticos Porque no creen En la pareja Y creo que Un 90% Terminan divorciándose Y también También Les encanta Especular Claro Hay muchos aspectos Y hay muchos puntos En los que alguien Puede decir Yo creo que No deberían casarse Yo creo que Debería decir No acepto En ese momento Que están en la iglesia Entonces ¿Para qué van? Ojalá y digan No acepto ¿Para qué van? Porque igual Tú conoces Alguien que había dicho No acepto En la iglesia Yo nunca he visto Solo en las películas Yo no he visto Yo en las películas Ni siquiera he escuchado Una historia Y yo creo que Eso solo en las películas Lo pregunta el cura O el juez No Yo por lo menos ¿Que si hay alguien Que se opone? Sí Eso si hay alguien Que se opone Por favor Levante la mano Yo creo que antes Lo hacían Ya no se hace Pero antes lo hacían Pero antes lo hacían ¿Tú crees que va a llegar Así como en una película Un man borracho Así vestido Con la corbata Así a un lado Yo me No te cases Mi amor O una mano Imagínate 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 el man El man que está esperando Que digan la frase Para alzar la mano Y nunca la dicen Y se quedó Sacar el matrimonio Y el man No Y se quedó Y nunca la dicen Y por qué hablan del man También puede ser La mano Hay aspectos Hay aspectos Que te hacen pensar Eso de ahí En algún momento O sabes Que no en el mismo Día del matrimonio Sino cuando le dicen Oye ya le pidió la mano Oye se van a casar Que puede ser el tiempo Que llevan juntos O la diferencia De pensamiento Que tenga cada quien Miles de cosas Que tú puedes decir No debería No debería suceder Esa Y no todo el mundo Pero no todo el mundo Lo dice No Eso es ser Medio hipócrita ¿No crees? Porque llegas al matrimonio Te encachinas Llegas al matrimonio Felicitaciones Te chupas todo el matrimonio Te chupas todo el matrimonio Te comes el guatallarín O el arroz con recortes Que te brinden Te llevas Te llevas los dulcecitos Te choreas Te choreas los dulces Y en corto En el carro Pluto va diciendo Vas a ver que no duran Claro Ese matrimonio no funcionó No funcionó A mí me pasó ¿Cuándo te casas? Yo fui a un matrimonio Hace mucho tiempo De un amigo Que Mira Te lo juro Que esto aquí es verdad Yo nunca he visto Un hombre Que se demore Tanto en dar el sí Como él Con llorada No O sea Te lo juro Era en plena iglesia Era Llorando Acepta usted por esposa Tal, tal, tal Y el man Y lloraba Pero así No, no Te lo juro Y todo el mundo Y todo el mundo ahí Claro Y los murmullos Claro Es que los murmullos Dice Grábalo Grábalo Para después Subirlo a la calle Había teléfono Ni siquiera Y ahí yo creo Que a la mano Lo pisó O algo Y ahí el man Dijo Sí, sí Y ahí Pero No fue mi matrimonio No, no fue No Mentira Danilo no fue Puedes creerlo No vivía aquí No te culpo No, estaba viviendo En Miami Y no se podía hacer Ni siquiera Zoom Y aparte Era del 27% También Claro ¿Cómo del 27%? Claro, de ese 27% De los que piensan No, debería casarse Exacto Bueno También puede darse el caso Que no llegue la novia O no llegue el novio Sabes que yo llegué tarde Pero eso sí ha sucedido Yo llegué tarde Por culpa del tráfico Yo viví en los Seibos Imagínate En los Seibos En el Pico Un viernes Hasta San Borondón Qué nervios Es loco En el marco histórico Llegaba ahí Las llamadas Y el teléfono No había Whatsapp En esa época Pero no te miento Que todo el mundo Estaba estresado La novia estresada Y sí En el fondo Después Nos dimos cuenta Que Que no debimos Casarnos O tal rápido Quizás O conocernos Un poco más Pero Es más común Tú acabas Se mencionó En la estadística 27% Es alto O sea Es decir Que el 27% De la gente Que invitas Al matrimonio Piensa O sea Ha tenido ese pensamiento Piensa Ellos no deberían casarse No son los que no dan regalos Pregunto yo Ellos no dan regalos Puede ser Porque dices ¿Para qué voy a gastar mi plata? ¿Para qué voy a gastar mi plata? Si no van a durar Y después se van a pelear Por eso que compraron Con mi plata Así que no quiero armar discordia Yo me separé antes del año O sea Mi matrimonio Como tal No duró ni un año Me separé antes del año Cada cual hizo su vida Y eventualmente Nos divorciamos ¿No? Cuando ya Bajó La marea Nos divorciamos Pero Pero yo sí Y algo que ocurre Es cuando ya entras en crisis Cuando ya la pareja Entra en crisis Y ahí es cuando El hombre o la mujer Busca a los amigos Ahí es cuando Hablan los malditos Y las malditas Claro Yo sabía Yo te dije Y pues no No, mentira No dicen eso Te dicen Yo sabía Que no iban a durar ¿Y por qué no lo dijiste? Te lo dijiste A todo el mundo ¿Por qué? Pero por qué no te lo dicen Porque si Por más que te lo digan En ese momento Tú no aceptas eso Ahí es normal O sea Mira loco Hay cosas Que nunca van a cambiar Cuando Cuando dos Dos novios O sea Una pareja Se pelea El amigo Vio algo Lo peor que puedes hacer Es decir algo Porque se arreglan Y terminan peleándose contigo Los dos Te ha pasado Te ha pasado Te ha pasado muchas veces Por meterte Por decirle Por sapo Y van a reclamar Directamente Ah, pero que este man Me dijo Claro Y tú le dices Por regla No vayas a decirle Que yo te conté Iván No, que Danilo Me contó Pero sabes que Este es un tema Para hablar en otro momento Porque también Porque también es un tema Es un tema interesante Es un tema muy interesante La zapada El chimerío Exacto Que cuando O sea Cuando uno se mete En la relación De una pareja Siempre sale mal parado Son muy pocas Son muy pocas Las personas Que te creen Porque si te creen Pero que por lo que le estás diciendo Toma la decisión De separarse Y ya O también es la vergüenza No A pesar de lo que me dijeron Yo vuelvo O me arreglo Y como siento vergüenza Por arreglarme Después de lo que me dijeron Yo me alejo Sí Posiblemente Me zapearon Posiblemente Juan Carlos ¿Tú cuánto tiempo tienes de casado? Ya pasaste el año Que dicen que el año El año es el más tormentoso ¿O no? No Los primeros dos años ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? No, no O sea Hay teorías Hay Hay Gente que dice Por experiencia Lo que les ha sucedido Pero no es un Digamos un porcentaje Denominador común Claro O sea no es un denominador común Y si hay un porcentaje Está bien Porque habrán hecho Encuestas Y habrán estadísticas Pero no todos los casos Son iguales Tú puedes tener Pero ¿Cuál es el dicho? ¿Cuál es el dicho? Que el primer año Es el más difícil Claro Que el primer año Es el más difícil Y si pasas el primer año Ya está todo dicho Claro Ok Claro Yo tampoco creo Bueno Yo no pasé el año Pero La convivencia Es difícil Es que ese es el problema No pensemos en el matrimonio Como institución La convivencia Aunque sea un mes Puede ser un año Puede ser dos años Si hay hijos Si los hijos Se incorporan A esta convivencia Se vuelve más compleja La situación ¿No? Sí Creo que llegan Los extraterrestres Y los zombies Y ahí Y ahí es Paco Coja sus maletitas Paco Y ahí hermano No Cuatro petacas Paco Eso de andar cargando Un niño Mientras un zombie Te está persiguiendo No está bien Oye ¿Cuándo vendrán los zombies? Digo los extraterrestres Es loco Esos son para julio Cuatro de julio Claro Para julio Primero atacan Estados Unidos Y luego bajan No Yo creo que No son pendejos No quieren problemas Imagínate ¿Quién nos vamos a ir a meter allá? Oye Yo me mataba de risa No Y tampoco quieren venir Porque los contagiamos Esta huevada No Yo me mataba de risa Los memes Los memes De los extraterrestres Que dicen Están los extraterrestres Dicen Ya Vamos ahorita No Espérate que estén más gorditos Claro Claro Espérate que acabe La tercera cuarentena Exacto Cuando hay el cuarto rebrote Oye Ñañi ¿Qué me dicen ustedes Del 25 de mayo feriado? No No sé No lo entiendo No lo entiendo No entiendo tampoco No sé ni siquiera Quién lo va a disfrutar Y si vamos a pensar Que hay un feriado Pero Por eso Después de tanto tiempo Encerrados En cuarentena Por eso que estoy diciendo Cuando estamos regresando A A A A trabajar Las personas Están trabajando Bueno Y yo te puedo decir algo Y yo te puedo decir algo No sé Y no sé si es Obligación De todas las empresas Cerrar ese día Es feriado Yo no lo sé No Sí Pero no sé si es Obligación O sea Siempre ha sido Obligación Es un feriado Obligatorio Siempre El 24 de mayo Siempre ha sido El feriado Pero 24 Que hay domingo Lo pasan para el 25 Yo no creo que sea conveniente Y prudente Hacer eso En estos momentos Aflojas un poco La cuerda Y después recoges Y aflojas Yo creo que Que hace más difícil Que la sociedad Pueda adaptarse ¿Han visto ¿Han visto los memes Que hay sobre la expectativa Y la realidad Del Del 2020? O sea Es para morirse de risa Hay uno buenazo Que es El El Blu-ray Completo De la trilogía De Batman La más bacán ¿No? Dice 2020 El kit completo De la trilogía De Batman Abierta Y está La segunda La del Guasón Roto el disco No 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 Claro Yo Claro O sea El meme El meme De los meses También es bueno Que sale Mayo La cuarentena Junio Sale Los extraterrestres O sea La foto Del día de la independencia Ya La nave espacial Ahí Julio Sale El trailer De Godzilla Sale Godzilla Aplastando Los edificios Futurama En Futurama Hacían eso Tú te Te acuerdas Que cuando él se queda Congelado Cuando Es el primer capítulo El primer capítulo Tú ves por la ventana Que está la ciudad Y tú ves como Extraterrestres Vienen Destrozan Vuelven a construir Vuelven a invadir Vuelven a construir Pero No es la misma No es la misma No es la misma No sé Es que yo no soy Mucho de Futurama Pero el perrito Si es el mejorado Si muriera el perro Si muriera Si muriera Esa es la historia De Hachico Pues loco Si No no Eso es horrible Horrible Y después el tipo Decide no revivirlo Y lo tiene ahí Si Dejate de Y al final Ves con los créditos Hoy voy a buscar Esa canción La canción de Fry Vamos a ver Si es que la pongo Al final del programa Porque Para mí Futurama Y se los digo honestamente Futurama Es superior a los otros Ay sí Totalmente 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 A mí A mí de ese género Me gustaba mucho Family Guy También También es bueno Es muy bacán Es un humor Un humor Un humor Un humor diferente Pero Todo va como que Casalineado Ahí me encanta Cuando alargan Los chistes O sea que Duran 20 segundos 30 segundos En algo Y nadie entiende Y a veces no dicen nada Están así No, no O sea Por ejemplo Que se van de puñete Y el man se comienza A revolcar Y sigue revolcando Fue el Él Ah Claro, claro Cuando se pegaba Y se quedaba Cinco minutos Claro Ah Sobate 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 Ojo Family Guy Era un poquito Muy patán Era Sí Patancito Pero Futurama También tenía lo suyo Acuérdense El Snoop 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 Claro Te vamos a matar Muerte por Snoop No sé No sé Qué es eso Tienes que ver Tienes que ver Le recomendamos Para la gente Le recomendamos Futurama No sé dónde lo puedan ver Antes lo daban en Fox Ya no sé Pero bueno Tenemos menos de un minuto Para despedirnos Señores Se acabó el tiempo El día de hoy Bueno Le recomiendo Futurama Busquen Futurama Hay cinco Oye Terminé de ver La serie De Jordan Es de locos Ya se acabó Se acabó Ya se terminó Los diez capítulos Ya míralos Ya está completo Completa Ya lo voy a terminar Tengo pendiente Ozark Bueno La de Michael Jordan La de Michael Jordan es Y cómo Cuando la vean Vamos a conversar de esto Cómo está hecha Cómo está editada Ustedes que les gusta Toda la parte de edición Es increíble Ya la voy a revisar Ya la voy a revisar Gracias Listo Bueno A las personas que nos sintonizaron Les recuerdo que estamos subiendo El programa a YouTube A la cuenta de Huevos Fritos Y también Instagram TV A la cuenta Arroba Huevos Fritos Y en nuestra cuenta de Facebook Por favor Pongan likes Síganos 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 Nos vemos mañana Sí Algo voy a decir Juan Carlos No No Nada Nada Este No Será hasta mañana Hasta mañana Los quiero mucho Igual Nos vemos Chao 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 ¡Till I'm holding you, till I hear you sigh here in my arms! If it takes forever, I will wait for you, for a thousand summers, I will...